El gobierno de Don Adolfo Suález, apoyado por la Unión de Centro Democrático, entendía que durante el periodo constituyente, es decir, entre el 15 de junio de 1967 y noviembre de 1978, no tenían que estar sujetos a control parlamentario porque en ese momento la tarea parlamentaria debía estar centrada en aprobar la Constitución y su articulado. Frente a eso, Alianza Popular, el partido que lideraba Don Manuel Fragar y Barne, presentó una enmienda entendiendo que durante ese periodo el gobierno tenía que estar sometido a las Cortes y por tanto tener una regulación, ese control parlamentario, que incluyera una voto de censura, moción de censura o algo equivalente. En la sesión de las Cortes destinada a discutir esa enmienda de Alianza Popular al control de las Cortes del gobierno, el representante de la UCD, Don Manuel Jiménez de Parga, que luego sería presidente del Tribunal Constitucional, decidió arremeter contra Alianza Popular presentándolos como enemigos de la democracia. Como el gobierno es consciente, igual que ustedes, señores diputados, que el otro parlamentarismo, el de la improvisación, el de la falta de normas, el de la espontaneidad, no había producido ni en Europa ni tampoco en España resultados positivos. Y como el gobierno sabe, igual que ustedes, señores diputados, que en cambio el otro parlamentarismo regularizado es el que está haciendo que sea posible la democracia en muchos países europeos, el gobierno consideró que era necesario adoptar normas según las cuales, sometiéndonos todos de verdad a la supervisión, vigilancia, fiscalización de ustedes, pudiéramos como gobierno realmente gobernar. Yo pienso, y lo digo con toda cordialidad, pero también con toda firmeza, que el grupo parlamentario que ha presentado la enmienda a la totalidad, quizás deseara que aquí hubiera brotado el desgobierno, el caos. Quizás, quizás hubiera deseado que el pueblo español se acercara a estas cortes denunciando que no sabíamos dialogar, que no sabíamos entendernos, que no sabíamos construir la democracia. Es el único motivo que a mí modestamente se me antoja como justificación de esa enmienda a la totalidad y como explicación de las palabras de su portavoz. Viniendo a insinuar que presentaban ese recurso en defensa de la democracia quienes en el fondo eran enemigos de la democracia por ser herederos del franquismo. Si no hubiésemos adoptado estas normas, si no hubiésemos elaborado este proyecto de ley provisional, el caos parlamentario, el desgobierno, la improvisación, los riesgos incalculados, etc., sería la consecuencia lógica. Y los enemigos de la democracia dirían, vean ustedes cómo en este país es imposible funcionar democráticamente. Vean ustedes cómo llevamos razón nosotros durante muchos años oponiéndose a las elecciones democráticas. Vean ustedes cómo es imposible dejar a diputados y senadores que ejerciten su derecho a fiscalizar, a vigilar, a subalbizar. Quedaba claro el objetivo de la UCD de presentar a Alianza Popular como los únicos herederos del franquismo, obviando que gran parte de UCD también venía del franquismo, dado que todas las corrientes que formaban parte de la UCD venían de una manera u otra de los ganadores de la Guerra Civil Española, al margen de que algunas de ellas se hubieran descolgado antes que otras de la dictadura. Aparentemente, lo que intentaba el señor Gémenes de Parga y la UCD era atraer la simpatía de la izquierda diciendo fíjate qué demócratas somos que nos atacan esos franquistas de Alianza Popular. Pero la jugada no le iba a salir demasiado bien, porque la izquierda, encabezada por don Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, lejos de compartir sus críticas, salió en defensa de Alianza Popular y de su enmienda. Quiero decir que nosotros no nos asociamos de ninguna manera al proceso de intenciones que ha sido hecho en su brillante discurso por el señor ministro de Trabajo al grupo que presenta esta proposición. Para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, mientras los hechos no vengan a decirnos que Alianza Popular alberga propósitos siniestros contra la democracia, nos negamos a hacer aquí ningún juicio de ese tipo contra Alianza Popular. Y Dios sabe si estamos lejos. Si estamos lejos del señor Fraga Iribarne y de los señores de Alianza Popular. Y no fue solo el Partido Comunista. El Partido Socialista Obrero Español, que en esa sesión estuvo representado por don Gregorio Peces Barba, también respaldó la enmienda de Alianza Popular. Señor presidente, señoras y señores diputados, para la explicación de voto de esta enmienda a la totalidad por parte del Grupo Socialista del Congreso. Quisiéramos, en primer lugar, indicar que, a juicio del Grupo Socialista del Congreso, resulta intolerable la alusión, el juicio de intenciones del señor representante del Gobierno en la defensa del proyecto de ley, al indicar que el caos se produciría si este proyecto de ley no hubiera sido presentado. Y al indicar algo, a nuestro juicio, todavía más grave, que cuando alguien presenta una enmienda a la totalidad, es un enemigo de la democracia. Mal empezamos, si el Gobierno tiene que utilizar como argumento para defender sus proyectos de ley frente a las enmiendas a la totalidad, el argumento de que son los enemigos de la democracia los que están detrás de la presentación de una enmienda a la totalidad. Y está claro que el Grupo Socialista del Congreso está en el panorama político muy alejado del grupo que ha presentado la enmienda a la totalidad. Pero considera que no se puede hacer este juicio de intenciones sin que ello produzca un daño importante a esta Cámara y a su imagen. Porque en el fondo no se quedaron en la etiqueta, se quedaron en el fondo de aquel debate. Y el fondo de aquel debate era si se estaba o no de acuerdo con que el Gobierno provisional de la UCD estuviera o no sometido a las Cortes. Con lo cual, cuando llegó el turno a don Manuel Fraga, es comprensible que estuviera bastante contento de ver que la Cámara estaba respaldando su enmienda. Finalmente, en cuanto a alusiones personales, tres veces se ha hablado del enemigo de la democracia. Los defensores de la democracia son los que defienden una democracia fuerte. Pero sobre todo, los que recuerdan el principio de Lincoln. Que se puede engañar a alguna gente durante todo el tiempo. Que se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo. Pero no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Lo que demostraba este debate es que la UCD no iba a poder parapetarse en no me ataques que estoy construyendo la democracia. No, era el Gobierno, era el poder. Y como poder, iba a tener que asumir que desde las Cortes le hicieran una oposición muy fuerte tanto a la izquierda como a la derecha. PSOE y PC a la izquierda, Alianza Popular por la derecha. Una doble oposición que a la larga daría muchos quebraderos de cabeza a la UCD. Y el acoso impresionante a que fue sometido.